Bueno chavales que tal, bienvenidos todos a este nuevo video, yo bueno, bienvenidos chavales, bienvenidos a aprender como comprar por internet, que pasa chavales, porque hago este video justamente, lo hago por una razón, la verdad que no quería hacer otro video hasta el día de mañana, pero pues tuve que hacerlo chavales, tuve que hacerlo porque es importante, bien, hace unos días yo mencioné que yo tengo un paquete de ebay, el cual pues está en proceso para que me llegue aquí a mi domicilio, es un paquete, es un collar que yo ya había mostrado, pero el día de hoy estaba checando algo y que es lo que vamos a ver, bien, voy a entrar a la página de ebay, para que veamos pues el artículo, en este caso pues como pueden ver, ahora el video lo estoy haciendo en la PC, así que pues vamos a ello, sin tanto rollo, voy a abrir el navegador y voy a entrar a la cuenta, para que podamos ver este, de lo que les quiero tratar de decir, como ven en el título, paquete perdido en el área de rastreo, así que, pues vamos a explicar, pues vamos a explicar, que es lo que pasa cuando un paquete se retrasa, como en mi caso, o en este caso, ese, se pierde el proceso, así que, pues nada, vamos, voy a, voy a entrar, y en un momento regreso, bueno chavales, como pueden ver, pues, aquí tengo ya, el producto, del cual les estoy hablando, que es este, este collar, y como pueden ver, dice que tengo la entrega previa, del 28 de octubre, al 2 de diciembre, esto yo ya se los había comentado, de acuerdo, pero, este paquete, tiene algo peculiar, porque cuando yo estaba revisando el rastreo, dice que este paquete se encuentra perdido, muy bien, este de aquí, es el número de seguimiento, el cual voy a, voy a copiarlo, y, voy a abrir, una nueva pestaña, y le voy a dar, en rastrear, rastrear paquete de ebay, aquí tal cual, como me sale, y le voy a dar un clic aquí, y voy a escoger, la primer, la primer página, que se llama, parcelzap.com, que de hecho, esto, esto ya lo habíamos visto, en un vídeo anterior, de como rastrear, el paquete, en ebay, si, así que, pues, bueno, vamos a darle un clic, aquí nos aparece, esta página, tal cual, es la misma página, del rastreo, que yo les mostré, en el vídeo anterior, y aquí en la barra, vamos a pegar, el número de rastreo, le vamos a dar, en localizar envío, y aquí tenemos, con detalle, las fechas, si, bueno, está en inglés, así que yo voy a, ver si puedo, traducir esto, al español, porque no me da, bueno, no, no, no me da, no sé por qué no me da, no me da, pues no me da, pero, aquí dice que, el último estatus, fue el 18 de octubre, a las 2.20 de la tarde, y qué es lo que está pasando, con este paquete, este paquete, acuérdense, que viene desde China, entonces, este paquete, está atorado, en Bélgica, y, qué está pasando, con este paquete, bueno, pues prácticamente, que, que, me aparecen, dos opciones aquí, que, por qué, el paquete, está en tránsito, o por qué, el paquete, está atorado, en la aduana, esto es lo que vamos a revisar, justamente, el día de hoy, porque, el último estatus, fue, el 18 de octubre, y bueno, pues el día de hoy, estamos a, 23 de octubre, quiere decir, que ya pasaron unos días, y no pasa del tránsito, entonces, yo lo que necesito saber, es por qué, mi paquete, está atorado, por qué no pasa del retroceso, bien, a lo mejor, este paquete, está siendo revisado, por la aduana, eso es muy importante, a ver, la aduana, tiene que revisar el paquete, para que, pase, del lugar de origen, a mi país, si no, cumple, con el cierto requisito, va a tener que ser, regresado, a su país de origen, que en este caso, pues es, China, la aduana, es muy importante, que siempre revise, en los paquetes, para, pues para que pase, ya que bueno, pues es una regla importante, pero bueno, voy a, voy a pausar un momento, porque voy a poner esta página, en, en español, ya que, pues no aparece aquí, en español, y necesitamos hacer la traducción, así que, momento, muy bien chavales, perdón, por esa pequeña interrupción, ya puse yo aquí, el, lo tradují al español, así que, pues nada, bien, vamos entonces, a ver, como les comentaba, el último estatus, fue el 18 de octubre, del 2022, la salida, del país de destino, pues bueno, entonces, nos pone estas dos opciones, si, dice, está mi paquete, atascado en tránsito, y está mi paquete, atascado en la aduana, como ya mencioné, la aduana debe de revisar el paquete, para que, este pueda pasar, a mi país, a lo mejor, por eso, se está tardando, recuerden ustedes, que, este paquete, tiene, por lo menos, a llegar hasta el 2 de diciembre, no hay por qué desesperarse, si este paquete, no llega, en ese transcurso, entonces, voy a tener que comunicarme, con el vendedor, yo podría, hacer esto ahora mismo, pero, sabiendo esto, voy a picarle, a la primer parte, donde dice, está mi paquete, atascado en tránsito, y nos abre ahí, y nos, pues, nos pone todo este texto, dice, por qué mi paquete, está atascado en tránsito, y dice, sucede que el paquete, está atascado en tránsito, más de lo que esperábamos, si el paquete, se envió, durante el brote, COVID-19, muchos transportistas, y servicios postales, de todo el mundo, están, sobrecargados, con un mayor volumen, de paquetes, las compras, en línea, experimentaron, un aumento significativo, en la cantidad, de personas que compran en línea, así como, una mayor frecuencia, de compras, y nos pone, todo esto, dice, por qué mi paquete, no se ha movido, en una semana, en este caso, no ha sido una semana, ha sido en pocos días, y aquí nos pone, lo principal, despacho de aduana, en general, los artículos enviados, desde el país, de Estados Unidos, no necesitan, documentación especial, a menos, bla, 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 y dirección completa, esta es la cosa, más común, puede que a lo mejor, no se localice, la dirección, de tu paquete, en vía internacional, si un paquete, proviene del extranjero, de otros países, es seguro asumir, que la entrega, puede demorar, más de lo habitual, y bueno, esto ya, ya lo sabemos, condiciones climáticas, paquete perdido, esto es algo, que no querrías escuchar, pero desafortunadamente, es algo, que si podría suceder, puede iniciar, un procedimiento, de reclamación, si su paquete, se pierde, y solicitar un reembolso, en este caso, si esto, llegara a suceder, por parte del vendedor, o de ebay, que el paquete, se pierda, entonces, si no llega, del 28 de octubre, al 2 de diciembre, se va a tener, que solicitar, un reclamo, y se va a tener, que solicitar, un reembolso, esto, si se puede hacer, pero hay que esperar, hasta la fecha, límite, de la que se está, aquí, pues mencionando, si, para que, pues para que suceda, envío, que no se puede entregar, ha enviado, algunos artículos, que están, en la lista, de artículos, prohibidos, y restringidos, de envío, puede pasar, pero en este caso, estamos hablando, de que es un pequeñito collar, pero aún así, puede llegar a suceder, las empresas de mensajería, escanean los envíos, en diferentes depósitos, por lo tanto, le recomendamos, que no envíe, ningún artículo prohibido, ya que en algunos casos, puede detectarse fácilmente, desafortunadamente, el mensajero, destruirá el paquete, o lo devolverá, al remitente, en este caso, puede ser, un artículo prohibido, como armas, navajas, o alguna otra cosa, que esté prohibida, por enviar, a veces incluye, hasta los animales, uno nunca sabe, luego dice, embalaje inadecuado, esto no solo se aplica, a la seguridad, de los productos, sino también, a la seguridad del personal, que se ocupa, de su paquete, por lo tanto, de su paquete, muestra signos de fugas, o elementos afilados, en el interior, lo más probable, es que el servicio de mensajería, detenga su tránsito, bueno, miren muchachos, yo voy a esperar, hasta el día 28, si el día 28, este paquete no llega, vamos a volver a revisar, el estatus aquí, para que, veamos, cómo está el estatus, del paquete, por lo tanto, siempre hay que perseverar, y siempre hay que esperar, para que las cosas, salgan bien, bueno, dice, ¿por qué mi paquete, no se ha movido, de bus PS, bueno, ¿por qué mi paquete, no se ha movido, en una semana, bueno, en el caso, como ya dijimos, no se ha movido, en una semana, se ha movido, en un transcurso de días, ¿cuánto dura el tránsito? es importante, tener en cuenta, el tiempo estimado, de entrega, es exactamente, en una estimación, es una medida calculada, en función del tiempo, que suele tardar, una determinada empresa, de mensajería, en llevar un paquete, a su destino, el tiempo estimado, de entrega, depende de la distancia, y el tipo de servicio, que hayas reservado, este paquete, es de China, entonces, como ya les había mencionado, anteriormente, los paquetes de China, van a tardar, más de lo debido, el paquete, ¿por qué no se mueve? su paquete, aún está dentro, de la red de mensajería, y a manos de, que se indique lo contrario, debe entregarse, la información, del movimiento del envío, se captura, cada vez que se escanea, una etiqueta de seguimiento, en el sistema de entrega, de UCPS, FedEx y UPS, es posible, que transcurran, varios días, entre escaneos, si el envío, cruza el país, o se mueve, entre países, o territorios, recuerden ustedes, que el paquete, va de mano en mano, de carro en carro, de mensajería en mensajería, y de país en país, en este caso, viene desde China, esto va a tardar, muy bien, bueno, pues ya viendo todo esto, pues bueno, vamos a retroceder, bien, yo voy a ir dando el status, a esto, porque, me extraña, que el paquete, no se haya movido, dice que todavía, tiene días en tránsito, dice que todavía, tiene 16 días en tránsito, si, o sea, esto, puede ser al significativo, si el paquete, está atascado, en la aduana, bueno, bueno, aquí nos va a mostrar algunas cosas, pero bueno, bien, esto es lo que yo les quería mencionar, porque es la primera vez, que me pasa esto, a mí, en el caso, en el caso, de comprar, en eBay, como ya les había mencionado, bueno, sucede, que, hay paquetes, que van a demorar, así que, vamos a esperar, hasta la fecha límite, que sería el día 28, y hasta ese día, vamos a dar un status reflejado, del paquete, para estar seguros, de que, si se movió, si no se movió, si cambió de lugar, o, en el caso, de seguir atascado, incluso, hasta podemos enviarle, un mensaje, al vendedor, este vendedor, habla inglés, ¿sale? así que, por tanto, me va a tocar, por ahí, pues, hacer una, una traducción, así que, nada, esto es lo que yo les quería decir, para los que tienen, problemas en eBay, como yo, que tengo problemas con eBay, pero, esperemos que, el envío, pronto, se mueva de destino, o, que ya lo recoja, mensajería, para, y que lo envíen directamente, pues, hacia acá, así que, pues, nada, chavales, esto ha sido todo, no olviden suscribirse al canal, activar la notificación, para que, YouTube les diga, cuando subo, otro video nuevo, y, pues, nada, sería todo, nos vemos, chavales, que tengan muy buen domingo, adiós, chavales, chavales, chavales,